Corre el tiempo por la mano lenta, colgado de una muñeca de trapo que se deshilacha el viento, sin dejar rastros Sopla al sur del oído un secreto con forma de susurro No corras detrás del reloj, porque jamás se detendrá Entre la alfombra, restos de cristales, imanes para pies descalzos, persiguen el dolor El vuelto del espejo se queda con vos, y tu rompecabezas, sin solución, se duplica Sangrás al acariciar tu reflejo, perdiendo de vista el retrato Recostás tu dolor, despertás el final Párpados en huelga, disfruta la imaginación Perdida en el bosque, laberinto natural Sol tímido, reina la oscuridad Tirana y autoritaria, prohíbe la luz Despierta el miedo, buscando el velador Un alivio de 25 watts El sueño continúa Desde vos, hasta ahora, el árbol desnudo siente vanidad Las hojas ocultan el arado Sobre tierra infértil, una cruz con astillas Pétalos libres al viento, desvían la procesión El santo de la esperanza, perdió la fe Corazones cromados, fingen inmunidad Trueque de sabores, entre lenguas de lija Caen las hojas dedicadas, pasan las estaciones Y el tren, anclado a la central, despide la espera Gotas de matiz, salpican miradas Lo absoluto, carece de circunstancias Sombras intrincheras, en la guerra de uno El silencio, abrazó la voz, envuelto en bandera blanca De faro, un fósforo Cabeza quemada, contradice playas Un maniquí en el abismo Desnudo, con sombrero y careta Fogata de partituras Primer corte, tijeras plurales De regreso al estudio, el recuerdo vivo Estatua con latidos, al irse sin reverencias Agitadores de mentes, laboratorios piratas Confortables canciones de cuna Para padres primerizos Nuevos fantasmas, rayos del sol Tajean al río, se sumergen Cual cuchillo en la víctima Reflejo bomburgiante Entre olas, una despedida Alrededor, ramas que no arderán Destino de cajón Alas pesadas de aves Que vuelan bajo Sin mayores ambiciones Hacen su camino Hotel de peces Cadáveres de barcos oxidados Durante el día Nadie aguarda su regreso Mareas ensañadas con el muelle de islas Cada vez más islas Insignificantes Entre tanta agua En el río que nos separa La última Quedan cartas por doblar En la esquina del último buzón Lenguas, sabor a estampillas Se besan entre sí Quedan esquinas sin esperas Miradas puntuales Cierran la búsqueda En la fuente de los candados Gracias Aplausos 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 Aplausos